¡Soldados! ¡Pronto partirán al combate! ¡Es importante estar preparados para cualquier cosa! ¡Ah! ¡Haz algo, por favor! ¡Usa el aire control! ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Eso nos hará ir más rápido aún! ¡No! 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 ¡Oh, no! ¡Mis coles! ¡Van a pagar por esto! Dos coles, por favor. Dos coles, por favor. Dos coles, por favor.